Mi nombre es Carlos Alberto Ramírez Gutiérrez, estudio Ingeniería de Sistemas y me encanta mucho el rollo de la tecnología ya que gracias a la tecnología es que yo he podido compartir el conocimiento y ayudar mucho a la gente para que ellos con y aprendan así de forma gratuita en mi canal de YouTube, en mi página y todo eso. Normalmente ese desarrollo que yo estoy compartiendo con todo el mundo para que aprendan a crear aplicaciones de realidad virtual nace acerca de un miedo que yo tuve hace poco que fue bueno con los compañeros de la oficina a una integración por allá al parque Arby, entonces vamos por allá escalando en esos árboles, entonces yo desde pequeño siempre he sufrido de vértigo y miedo a las alturas, aunque el árbol realmente no era tan gigante pero como dejan sin subir sin gafas y todo eso, entonces cuando mira hacia abajo bueno me cogí el mareo, el temblor, el susto y todo eso, entonces traté de controlar la ansiedad como por la respiración, entonces prácticamente entré en pánico. Entonces me tocó bajarme el árbol, cosa que casi no hago tampoco, o sea dio la idea a subir y para bajarme fue más difícil que subirme, entonces me puse a pensar en alternativas para combatir los miedos, entonces una vez recordé que vi un documental en internet acerca de combatir las fobias con realidad aumentada y realidad virtual, entonces comencé a como a explorar cuál era como la mejor, entonces en este caso explore que la mejor para combatir las fobias era la realidad virtual, porque existen las google cardboard que son las gafitas de cartón, cierto, que le hace competencia a las Oculus, que de hecho cualquiera puede fabricar simplemente como su nombre lo hice, con cajitas de cartón, que normalmente la puede conseguir en 200, 500 pesos la cajita y unos lentecitos que bien ya los puedes conseguir por el valor de 10 mil pesos, aunque si utilizas unas lupas también provoca el mismo efecto, aunque obviamente la gafa sería mucho más grande, los materiales que vamos a utilizar son cartón, se recomienda que sea un cartón delgadito como estos y esas plantillas que son las de las google cardboard una de las grandes ventajas de trabajar con las google cardboard que como son de cartón se puede decir que es realidad virtual de bajo presupuesto para personas que no pueden coger y acceder a lo que son unas gafas óculos que son mucho más caras y ahora lo que vamos a hacer es recortar toda nuestra plantilla una vez armada la cajita como pueden ver es cartón acá hay unos velcros entonces el celular va en esta parte bajamos la cajita, luego lo tapamos de esta forma y luego corremos lo que es el caucho entonces ya teniendo acá ajustado el celular con nuestras gafas nosotros simplemente no la colocamos entonces como si yo miro al frente muevo para la izquierda entonces el acelerómetro me va a permitir simplemente mover mi entorno entonces como esos lentes amplifican cierto la sensación y acá voy captando la sensación de profundidad entonces yo voy simplemente siguiendo el movimiento de la montaña rusa igual la idea es reproducir las alturas y nosotros colocarnos las gafas y comenzar a caminar entonces como estamos en un ambiente controlado cierto entonces la idea es que no nos va a generar tanto pánico pero nos va a ayudar a controlar poco a poco la ansiedad hasta ahora yo creo que la realidad virtual me ha ayudado a calmar mis niveles de ansiedad con respecto a mi temor con las alturas pero luego yo tengo que ir enfrentarme a mi miedo que normalmente va a ser en el arby luego voy a montarme a otra cosa más alta incluso porque no voy a tirarme en parapente para poder medir este nivel de resultados y compartir mi conocimiento con el mundo ya que eso va a ayudar a psicólogos, va a ayudar a desarrolladores e incluso a los padres de familia para que ellos mismos puedan desarrollar aplicaciones que les van a ayudar a sus hijos a compartir ciertos temores y